¡Hola hermanitos! ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy Mitch, soy de Brasil y hoy vamos a reaccionar a un poco del desfile de la Revolución Mexicana que ocurrió hace pocos días en México. Bueno, obvio, mexicana, México. Ya que no pude estar en México este año, bueno, vamos a verlo en vídeo y es la primera vez que reaccionamos al desfile de la Revolución, así que quiero mucho verlo. ¿Ya has visto algún desfile de Revolución Mexicana en vivo? Si no, ¿cómo lo ves? Déjame abajo en los comentarios y ahora sí, empecemos. En esta fecha tan memorable para todos los mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional invita al pueblo de México a presenciar la representación de las principales acciones y obras de los hombres y mujeres que contribuyeron significativamente en la construcción de las instituciones y una cultura política moderna, los cuales se transformaron en siete documentos que dieron guía y dirección a este momento histórico del país. Desde la convocatoria del Plan de San Luis, que originó el inicio de la lucha armada, seguido por la firma de los tratados de Ciudad Juárez y los principios que motivaron el movimiento campesino del Plan de Ayala. Posteriormente observaremos los acontecimientos derivados de la publicación del decreto número 1421, la promulgación del Plan de Guadalupe y la firma de los tratados de Teoloyucan, acervo histórico que cimentó los antecedentes de nuestra Carta Magna. La concentración del poder y de la riqueza durante el porfiriato llevó a nuestro país a sufrir terribles abusos e injusticias que lo sometieron a la desesperanza, circunstancias que motivaron a miles de mujeres y hombres a levantarse en armas para exigir mejores condiciones de vida. La voluntad del pueblo de origen a la Revolución Mexicana, conocida en el mundo como una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX. Este suceso histórico fomentó en nuestra nación innegables virtudes que le permitieron establecer un Estado sólido y democrático. Porfirio Díaz, el antiguo héroe de la intervención francesa, habría olvidado sus humildes orígenes para abrigar las ambiciones de pequeños grupos privilegiados. Al principio, su administración en el poder ejecutivo había permitido instaurar el orden público y acelerar el progreso económico del país. Sin embargo, con el paso de los años, el ejercicio arbitrario del poder produjo un cúmulo de abusos e injusticias en contra de los más desfavorecidos. Además, la explotación excesiva de los recursos paulatinamente erosionó la estabilidad política, económica y social. Ante este contexto, la población empezó a manifestar su inconformidad y las expresiones de libertad fueron perseguidas, pero no mitigadas. Tal fue el caso de los hermanos Flores Magón, precursores del pensamiento revolucionario, quienes comenzaron a levantar la voz. Con la finalidad de difundir y publicar propaganda política que contenía las demandas del Partido Liberal Mexicano y con las que lograron el inevitable despertar de la conciencia social de los mexicanos. El ánimo de lucha vivificó las inconformidades del pueblo que contribuyeron al estallido de las huelgas de Río Blanco en los textiles de Veracruz y del mineral de Cananea en el estado de Sonora. Movimientos que reflejaron la realidad de las brutales condiciones laborales de todos los trabajadores. Detonaron las quejas que fundamentaron las declaraciones públicas realizadas en contra del gobierno porfirista. El nombre de Francisco I. Madero, hombre originario de Coahuila, cuyos principios eran indachables, empezaba a escucharse en diferentes sectores de todo el país. Su popularidad inició con la publicación de su libro La sucesión presidencial en 1910. Hombre en la que dio a conocer sus propuestas democráticas con la intención de acabar con la explotación y el desequilibrio social existente. Defendiendo férreamente sus ideales, Madero convocó al pueblo a unirse a la contienda política en apoyo al Partido Nacional Antireleccionista, conmocionando el sentir y el pensar de la población para iniciar la tercera transformación de nuestro país. Durante su campaña política, Francisco I. Madero denunció las atrocidades del régimen, emitiendo firmes discursos con los que logró convocar a miles de simpatizantes que aclamaban su proyecto. Esta situación alarmó gravemente a las autoridades, quienes ordenaron detenerlo en la ciudad de Monterrey. Posteriormente, las injusticias en su contra continuaron y fue trasladado a la cárcel de San Luis Potosí. En esas condiciones, se enteró que Porfirio Díaz había logrado ser reelecto. Madero, indignado por la noticia, se motivó aún más a defender a toda costa el derecho que nuestro país tiene a ejercer su democracia, ideal que tomó como fundamento para la redacción del Plan de San Luis. Actualmente, el engranaje administrativo, judicial y legislativo obedece a una sola voluntad, al capricho del general Díaz, quien en su larga administración ha mostrado que el principal móvil que lo guía es mantenerse en el poder a toda costa. El pueblo mexicano debe protestar contra la ilegalidad de las últimas elecciones. El Plan de San Luis, fechado el 5 de octubre de 1910, plasmó los ideales de justicia y libertad propuestos por Francisco I. Madero. Quien al recobrar su libertad se refugió en San Antonio, Texas para imprimir y publicar 5.000 copias del plan. El punto principal del documento fue el llamado que Francisco I. Madero realizó para convocar a la población a levantarse en armas. ¡Mexicanos! ¡Compatriotas! Este 20 de noviembre los convoco a que secunden este llamado. Sumémosnos a la insurrección armada porque tenemos la obligación de hacer respetar la voluntad del pueblo y salvar a nuestra patria de los detractores de la democracia. ¡Viva Madero! ¡Viva la democracia! ¡Viva la revolución mexicana! Decididos a librar intensos combates en contra del Ejército Federal, los caudillos Pascual Orozco y Francisco Villa se sumaron al movimiento maderista y con la integración de esas fuerzas revolucionarias se logró iniciar hostilidades en la plaza de Ciudad Juárez. La lucha armada direccionó todos sus esfuerzos para tomar una ciudad emblemática que originalmente fue llamada Paso del Norte. Por su importancia comercial, Ciudad Juárez se convirtió en una de las principales vías de intercambio en la frontera con los Estados Unidos de América. de la cual los revolucionarios podrían beneficiarse para atirir armamento, municiones y pertrechos de guerra. El ardor incesante que encendía el espíritu de la revolución permitió vislumbrar el triunfo de la batalla de Ciudad Juárez, Chihuahua que se libró entre el 8 y el 10 de mayo de 1911. El primero que tuve durante el enfrentamiento fue sitiar la plaza para cortar las vías de abastecimiento del ejército federal. Sin embargo, los federales lograron resistir esa acción mientras que los mandos revolucionarios haciendo gala de extraordinarias habilidades enfrentaron las primeras líneas de la infantería enemiga. La sed de justicia, el colaje y la determinación guiaron a los líderes revolucionarios a desarrollar múltiples ataques simultáneos por toda la ciudad con los que debilitaron las fuerzas federales. El general Juan Navarro al mando del ejército federal al verse prácticamente derrotado se replegó al centro de la ciudad donde finalmente tomó la decisión de rendirse para evitar la aniquilación de sus soldados. Como resultado del triunfo maderista fue acordada una reunión entre Francisco Carvajal intermediario del gobierno de Díaz y los representantes de los líderes revolucionarios Francisco Madero Padre, Francisco Vázquez Gómez y José María Pino Suárez. Derivado de los convenios de la reunión el 21 de mayo de 1911 fueron firmados los tratados de Ciudad Juárez en el edificio de la aduana fronteriza de esa misma ciudad en los que se asentó que los enfrentamientos armados terminarían siempre que el presidente Porfirio Díaz y su vicepresidente Ramón Corral renunciaran inmediatamente a su cargo. El entonces secretario de Relaciones Exteriores Francisco León de la Barra se encargaría interinamente del poder ejecutivo hasta que se convocaran nuevas elecciones además que el general Porfirio Díaz partiría directo al exilio. Los tratados de Ciudad Juárez lograron establecer un marco jurídico que permitió la sucesión pacífica del poder para iniciar el trayecto de la democracia. El 15 de octubre de 1911 Francisco I. Madero y José María Pino Suárez fueron electos como presidente y vicepresidente de la República. Sin embargo, algunas facciones revolucionarias que apoyaron el movimiento armado continuaban inconformes al no ver cumplidas todas las expectativas que habían sido depositadas en el plan de San Luis. Emiliano Zapata distinguido hombre cuya nobleza y liderazgo lo convirtieron en un símbolo de la resistencia al mando del Ejército Libertador del Sur al percibir las injusticias que eran ejercidas en contra de los campesinos despojados de sus tierras decidió encabezar el movimiento de rebelión. A pesar de que Madero estaba consciente de las desigualdades y de sus constantes intentos por dialogar con los representantes de las fuerzas divergentes no logró resolver todas las demandas. Los campesinos continuaban sometidos a numerosos abusos y los hacendados se aprovechaban de su condición en las tiendas de raya para quitarles el poco sueldo que llegaban a obtener después de largas jornadas laborales. Ante esta situación el Ejército Libertador del Sur decidió emitir un plan en el que se expusieran los alcances y la esencia de su lucha con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los campesinos por medio del justo reparto agrario. El ideal de la justicia campesina que inspiró el plan de Ayala fue expresada por el profesor Otilio Montaño junto a Emiliano Zapata quien concentró a los generales José Trinidad Ruiz, Eufemio Zapata y Jesús Morales para que se adhirieran a la causa y participaran en la argumentación de este documento. El Plan Libertador deberá retribuir el esfuerzo de los hijos del Estado de Morelos que se unieron al Ejército Revolucionario para defender el cumplimiento del Plan de San Luis. Este nuevo plan definirá los propósitos para apoyar con las armas la prosperidad y el bienestar de la patria. ¡Viva Zapata! Otilio Montaño al pie de una mesa con voz áspera y gruesa dio lectura a una de las ideas que fueron establecidas el 28 de noviembre de 1911 en la proclamación del Plan de Ayala. El gobierno dictatorial de Porfirio Díaz no puede ser de manera alguna la legítima representación de la soberanía nacional. El señor Francisco I. Madero actual presidente de la República debe dar cumplimiento a las promesas que hizo en el Plan de San Luis y en los tratados de Ciudad Juárez. La justicia para los campesinos es la que motiva profundamente toda nuestra lucha. El Plan de Ayala reunió los objetivos de la lucha armada campesina. En él fue asentado que se desconocería a Madero como presidente de la República exigiendo la restitución y dotación de las tierras que debían ser entregadas a las comunidades. Además de ayudar a las viudas y huérfanos provocados por la revolución designando al general Pascual Orozco como jefe de la revolución libertadora. Bueno, no vamos a lograr verlo todo porque tiene tres horas el desfile así que no lograré subirlo en YouTube pero este pedazo que vimos ya me enseñó tanto de historia mexicana pero tanto en solo algunos minutos. Yo no conocía mucho de la historia detrás de la revolución o sea conocía o sea conocía un poco de la historia de Emiliano Zapata pero porque estuve en Chiapas en mi primer viaje a México pero no conocía mucho las otras partes de la historia que aprendí un poco hoy y qué interesante si tienen algo que agregar acerca de la revolución mexicana los leo en los comentarios les voy a dejar otros vídeos para que elijan cuál quieren ver ahorita y te veo en uno de estos. Adiós hermanito Besos